... Sean bienvenidos de vuelta en esta séptima jornada australes de Medio Ambiente y Derecho. Agradecemos una vez más su asistencia y esperamos que el desarrollo del debate sea de su interés y agrado. Este segundo panel se compone de las siguientes ponencias. Humedales urbanos por el señor Vladimir Riesco Bahamondes, magíster en Derecho de la Universidad de Chile y profesor de Derecho Ambiental de acá de la Universidad Austral de Chile, ausencia de la regulación de usos prioritarios de las aguas en Chile, propuesta de modificación legal al Código de Aguas de la señorita María Ignacia Sandoval Muñoz, egresada de Derecho de la Universidad de Concepción, y agua y derecho, una mirada en perspectiva de don Guillermo Soto Ortega, licenciado de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile y abogado del Servicio Nacional de Pesca de la Región de los Ríos. Posteriormente tendremos una ronda de preguntas de 20 minutos y luego viene el receso para el Coffee Break. Así que los invito a pasar. Adelante. Adelante. Voy a poner un par delante bonito ya, viejito. No veo nada. Adelante. ¿Ay? Ay, aquí voy moviendo Ya, ahí está la fotito Bueno, ya, buenas tardes Y mira, tenemos bastante público en el estadio La mañana empezó lento, pero después se fue llenando Nos coincidió con otras actividades Lamentablemente esta vez la jornada Pero hay que año a año vamos con ese tema Ya, bueno, mi tema es bien sencillo En realidad es el resultado de una inquietud ciudadana Que surgió acá en Valdivia A propósito de la... Bueno, nosotros tenemos un gran problema Para los que no son de Valdivia Que es algo similar a lo que pasa en Concepción Nuestra ciudad está emplazada en un sector que está rodeado de agua Los humedales son parte fundamental de nuestra historia urbana De nuestra cosmovisión Y también han sido intervenidos recíprocamente Nosotros sobre ellos, ellos sobre nosotros Y en los últimos años, a partir del conflicto de Arauco De Celco con la comunidad de Valdivia Se comenzó a valorar más el tema de los humedales Por parte de los vecinos de la ciudad Y se transformó en un tema relevante Es un componente ambiental importante Que presta servicios ambientales Pero existía el problema de cómo regular Cómo garantizar su protección Su desarrollo Y frente a ese tema Lo primero que había que hacer era Revisar la normativa Cuál era el marco regulatorio Cuál es el marco normativo institucional Que rige y que nos permite a nosotros brindarle protección Y prevenir la degradación creciente Que están sufriendo los humedales urbanos En el país y en particular en nuestra ciudad Entonces a partir de eso Elaboramos esta recopilación de antecedentes Que la expresamos en una presentación Aquí le agregue algunos monitos Esta fotito bonita para motivarlos Y demostrar que efectivamente Valdivia es una ciudad que es una ciudad humedal Una ciudad que está rodeada de agua Valdivia se construye sobre un estuario Uno de los estuarios más grandes de Chile El estuario vivo más grande de Chile Lo que también implica una gran responsabilidad Ya que nosotros somos un estuario Que no solo es navegable Sino que además está vivo todavía Ambientalmente está vivo Con todas sus limitaciones Bueno y producto de lo señalado Entonces nuestra historia está determinada Por la existencia de humedales Valdivia originalmente Si nosotros vemos los planos Que están en los libros del padre Guarda Gabriel Guarda Que es un premio nacional de historia Es sacerdote, es arquitecto Y en los planos antiguos Vemos que el centro de la ciudad O la gran parte de lo que hoy día Es el centro de la ciudad Eran lagunas Valdivia es una ciudad amurallada Y por eso nosotros tenemos Una plaza tan pequeña Si ustedes se fijan Nuestra plaza es la mitad De una plaza de una ciudad grande Es una plaza de dos solares Bueno, el resto Todo el sector bajo de la ciudad Era un sector que antes Era parte del río Y eran humedales Eran lagunas Y que permitían la adecuada Defensa de la ciudad Entonces esa forma de la ciudad Esta ciudad que es redonda También está determinada Por nuestra inserción en el estuario Y por la presencia de estos humedales A lo largo de ella Ahora ¿Qué pasa aquí? Ah, aquí se me amó Ah, sí, sí Que tenía otra Otra cosita que había ahí Bueno Pero estos humedales Producto de la vinculación Con la ciudad Han estado afectos A una fuerte intervención Primero Se ha roto la continuidad En ellos Y por tanto Su calidad de corredores biológicos Se ha ido degradando Se han ido rellenando Se han ido utilizando Como lugares de depósito De basura Y el crecimiento natural De la ciudad Los ha deteriorado Los ha degradado Y los ha puesto En grave amenaza Ahora Este proceso de degradación Se ha acrecentado En los últimos 20 años En los últimos 20 años Con la expansión de la ciudad Más aún Si nosotros consideramos Que Valdivia Es una ciudad Que tiene un plan regulador Que viene del año 1988 Que no se ha renovado Y todavía está en proceso De modificación De hecho El proceso de reforma Ya lleva más de 10 años Con algunas observaciones De contraloría Y todavía no tenemos Un plan regulador nuevo Y de hecho Cuando se apruebe El nuevo plan regulador Ya este va a estar sobrepasado Por el crecimiento necesario De la ciudad O sea Inevitablemente Estos fenómenos Estos impactos Han ido deteriorando Y degradando Estos espacios Relleno y desecación De la gran mayoría De los humedales Es un problema Que presentan Interrupción De los correos biológicos Proliferación De microbasurales Y deterioro Del sistema De captación De aguas lluvias Vamos a Bueno A partir de la problemática Que han sufrido Los humedales De Valdivia Se ha discutido mucho Desde la perspectiva De los servicios ambientales Que estos prestan Que se plantean Otras cosas Que estos prestan Un servicio Primero Provee en biodiversidad Paisaje Vinculan a la ciudadanía Con el entorno Pero también Provee en un servicio ambiental Que es muy interesante Y está recogido por la ley La 19.525 Como una de sus funciones Que se refiere A la captación Y disposición De aguas lluvias En la ciudad Y en tal sentido Hay un plan maestro Que está recogido Por un decreto Y que reconoce Explícitamente Los humedales urbanos Más intervenidos Los más críticos Como parte De la red primaria De captación De aguas lluvias Lo que es relevante Porque nos permite Establecer competencias Ahora El problema Es que Si bien Existen estas medidas Hay una política Nacional De protección De humedales Que luego vamos A hacer referencia A ella Hay alguna normativa Desde la convención Ramsar Hay una normativa sectorial Vamos a encontrarnos Con que lamentablemente El proceso de degradación Continúa y no se detiene Y este mismo proceso Pasó en Concepción Con el humedal Los vatros Y otros En donde La demanda inmobiliaria Ha ido comiéndose Estos espacios Entonces Nadie se quiere Ser responsable Y siempre surge El argumento Lamentablemente No hay normativa No hay capacidades Ni facultades institucionales Y eso es falso Es absolutamente falso Como lo vamos a demostrar acá Porque Lo recopilamos Y así es O sea Efectivamente existe Primero ¿Qué vamos a entender Por humedales? Bueno Los humedales Han sido definidos Formalmente En la convención De Ramsar Es una convención Ratificada por Chile Bueno Se suscribió El año 71 Chile ratificó El año 81 Esta convención Ramsar En su artículo Primero Los define Son extensiones De marismas Pantanos y turberas Superficies cubiertas De agua Corrientes O detenidas Y cuya profundidad No sea superior En marea baja Dice A los 6 metros O sea Este concepto Es bastante amplio Pero por el solo hecho De gozar De la calidad de humedal No significa Que sean objeto De protección jurídica O sea Van a ser objeto De protección jurídica Según indica El reglamento Del sistema De evaluación De impacto ambiental Decreto Supremo 40 Específicamente Aquellos humedales Que se encuentran O que son parte De un listado Que es el listado Ramsar Es un listado Que suscribe Nuestro país Cuando ratifica El convenio internacional Y luego va ofreciendo Humedales A la protección especial Del convenio Lo que implica Que eventualmente En el caso De verse afectados Amenazados O destruidos Va a existir Aporte de recursos Desde la UICN Para poder Brindar Monitorear Las razones De este deterioro Y medidas Para su conservación Y eventual reparación Pero en la práctica El hecho De ser parte De solo Tener la calidad De humedal No implica Que sean Objeto De una Especial Protección Jurídica O sea Solo tendrán O tendrán Esa categoría Cuando son Reconocidos Incorporados En la convención Sin embargo Esta convención Impone a nuestro país Algunas obligaciones Importantes Le impone Le impone la obligación De brindar Un desarrollo Normativo Institucional A la protección De los humedales Porque se considera Que estos espacios Naturales Son un componente Ambiental Son un reservorio De vida Pero además También aportan A la calidad De vida De las poblaciones Que están Aledañas A los mismos Y por ello Entonces Los estados Deben asumir Medidas Adecuadas Para su conservación O sea Desde el año 80 En que Chile Ratifica Esta convención Ya el Estado De Chile Había asumido La obligación De brindar Protección A estos espacios Naturales Y de brindarle Desarrollo Normativo E institucional Desde aquella época Y en aquel momento Bueno Se incorpora Como primer humedal Ramsar Nuestro humedal De acá de Valdivia Santuario Carlos Ambanter Que hoy día Ya prácticamente Bueno Por producto Del problema Que sufrió En su momento Su valor ambiental Ya no es el mismo Que tenía Y hoy día El valor ambiental Se ha ido trasladando A los otros humedales Del sistema Como el humedal Santo Domingo Los que tienen La suerte De vivir en Valdivia Y viajar hacia el sur Han visto Hay una enorme Población de cisnes Que está ubicada En el sector sur De la ciudad Es humedal No tiene ninguna Protección jurídica Pero con algunos amigos Y es la idea De esta actividad También El promover Que se transforme Ya sea en Santuario de naturaleza O en reserva nacional Que es la idea Y ahí les voy a decir Por qué Bueno Nosotros vamos a hablar También De reservas Naturales Le metí mano Y me equivoqué Porque corrí Unas láminas Bueno Muchos humedales Han ido quedando Rodeados Por la ciudad Y no solo humedales En Valdivia Tenemos la ventaja Que muchas quebradas Han quedado rodeadas Por la ciudad Y se han transformado En parques Son parques Los parques Que están en el sector Regional Huachocopihue Son parques Donde existen Especies de notofagos Son relictos De la selva Valdiviana Que existía Y otros parques Que fueron plantados Por particulares Que son como El parque Santiné O el parque Rocura Que son Ya es diferente Pero los parques En el sector Huachocopihue Más los humedales Que han quedado Rodeados por la ciudad También han sido Reconocidos Por organizaciones Ambientales Y por particulares Como se les ha dado Una categoría Que le hemos llamado Reservas naturales urbanas Es decir Son relictos De los ecosistemas Que existían Antes de existir La ciudad Y que nos permiten A nosotros Coexistir con esos ecosistemas Conocerlos Compartir con ellos Pero también Por su calidad De reserva natural urbana Y por la naturaleza Misma del funcionamiento De los humedales Son un espacio relevante Para el estudio De una disciplina Llamada Ecología urbana Que se está desarrollando En una forma Bastante importante Y que justamente Estudia Las interacciones Entre espacios naturales Y centros poblados Lugares urbanos Por eso es importante Esta categoría Los humedales Se definen como tal En la convención Ramsar También me interesa Rescatar Respecto a los humedales urbanos Esta otra categoría Que es la de reserva natural urbana Que no está reconocida En nuestro ordenamiento jurídico Y que debiera ser incorporada En relación Con esta disciplina Llamada ecología urbana Que nos permite A nosotros también Trabajar El tema del buffer O de la mitigación De los impactos Respecto de los espacios naturales Con el ambiente construido Lo que también Constituye un servicio ambiental Y ahora volvemos Porque justamente Se me había enredado Que nos habíamos saltado Bueno ¿Qué vamos a considerar Nosotros por humedales urbanos? Nosotros acá En la región En la ciudad Tenemos algunos humedales Que están bordeando El límite urbano Eso lo vamos a considerar Humedales periurbanos Como el humedal De Santo Domingo El sector Yancaue Y los que están Dentro del límite urbano Lo vamos a llamar Derechamente Humedales urbanos Para darle exactitud A la discusión Nada más Dentro del límite urbano De este límite urbano Que está en proceso De modificación ahora Y espero que ya Terminemos ese proceso Pero también Hay otra situación Que nos convoca Cuando nosotros Planteamos la necesaria Protección Que se debe brindar Estos espacios naturales Se nos dice Por muchas autoridades Lamentablemente No hay marco normativo Para los humedales Es falso Porque también Los humedales urbanos Valdivianos Además de ser humedales Según la Convención Ramsar Ser reservas naturales urbanos Y ser espacios naturales Ubicados dentro del límite Urbano Dentro del límite Plan regulador Son parte del cauce natural De nuestro sistema actuarial Son parte del cauce Prácticamente todos Son parte del cauce O sea Si nosotros hoy día Observamos que hay Algunos humedales Que se encuentran aislados Están aislados Por la intervención humana Pero en la práctica El sector Que está urbanizado Irregularmente O ocupado Respecto a estos espacios Son paleocauces Que en definitiva Son parte Del cauce natural Y el cauce natural Y este punto es importante Según el código de agua En su artículo 30 Es un bien nacional De uso público Ya No son susceptibles De apropiación Estos espacios Y respecto de ello ¿Cuándo? Cuando son cubiertos Y devueltos por las aguas Al menos cada 5 años En un lapso inferior A 5 años Por tanto Ya a partir de esa categoría De ser parte Del cauce natural Del estuario O de los distintos Brazos del estuario La situación Limita la intervención De los privados En el relleno Indiscriminado De humedales Que observamos En Valdivia Hay facultades Para que la autoridad Pueda intervenir De hecho El grueso De los humedales Se encuentran En los cauces Del estuario Por ejemplo El río Caucao El río Valdivia El río Callecalle El río Cruz Y el río Angachilla El grueso De los humedales De Valdivia Son todos parte De estos cauces naturales O sea Cuando se nos dice A veces en la autoridad Nosotros no podemos intervenir Porque no son parte De la causa natural No es efectivo O sea Es cosa de analizar Cada uno de ellos Y son parte Del cauce natural Bueno En relación con este tema Y complementando O tratando de dar Cumplimiento tardío A las obligaciones Asumidas por el Estado De Chile En el año 80 En el 2005 Se publica Una política pública Por parte Del Consejo Directivo De la CONAMA En aquella época La Autoridad Ambiental Superior Que existía en Chile El Consejo de Ministros La Autoridad Superior De este servicio público Y se aprueba En el marco De la política Nacional de Conservación De Biodiversidad Una Estrategia Nacional De Conservación De Humedales Ahora Han pasado ya Aproximadamente Más de 10 años Desde la dictación De esta política Y esta política Iba a implicar Un desarrollo institucional Y normativo En la protección De estos espacios naturales Tal como Se comprometió El Estado de Chile Al suscribir El Convenio de Ramsar Sin embargo Ha sido lento Este tema ¿Cómo se valorizan O cómo se ponderan Los humedales En esta política Nacional De protección De humedales Bueno Se constituye Se ven como Un espacio De conservación De biodiversidad Fundamental Para el funcionamiento De los ecosistemas Y por lo mismo También fundamentales Para la vida humana Es decir Los servicios ecosistémicos Que se aprecian En esta estrategia nacional Son servicios ecosistémicos Vinculados con la conservación De biodiversidad Y el funcionamiento Ecosistémico No tanto así La captación De aguas lluvias Como si lo hace Esta ley especial Que es la 19.525 Que a mi juicio Fortalece Vendría a fortalecer Esta protección Normativa De los humedales ¿Cómo se debiera Implementar la protección Según esta política A través de normas Secundarias de calidad Y manejo integrado De cuencas En la mañana Se habló latamente En varias presentaciones Sobre este enfoque El manejo integrado De cuencas Es un enfoque O orientación O mirada En la política De gestión De los recursos hídricos Que debiera estar Incorporada En el código de aguas Nosotros somos El único código de aguas De América Latina Que no contempla Este enfoque De gestión integrada De cuencas Hay varios trabajos Que hizo la Cepal Cuando trabajaba Michael Hanke Que puso en la mañana En donde da cuenta De que ellos Se analizaban En forma comparada Los diferentes Marcos normativos Del recurso hídrico En América Latina Todos recogen El enfoque De gestión integrada De cuencas El nuestro no lo recoge Ya que recoge Un enfoque de mercado Que está absolutamente superado Y que no va a contemplar Este tema Por tanto Para incorporar Un enfoque De gestión integrada De cuencas hídricas Necesariamente Vamos a tener que Echar mano Al código de aguas Hoy día En esta materia Existe una política De gestión integrada De cuencas Que fue aprobada El año 2008 Por el gobierno En ese tiempo Estaba la CONAMA Todavía Estaba la CONAMA Pero no se ha implementado Está ahí Está presente Esta política De gestión integrada De cuencas Y se menciona La política De gestión integrada De cuencas A propósito De aquellas políticas públicas Que deben ser sometidas A evaluación ambiental Estratégica En la ley 19.300 Con su modificación De la ley 20.417 O sea Hoy día Si queremos Implementar O modificar Una política De gestión integrada De cuencas Debemos someter A evaluación ambiental Estratégica Bueno Las vías entonces Por las cuales Se iba a brindar Protección jurídica E institucional A los humedales Iba a ser Por la vía De las normas Secundarias De calidad Y por la vía De la Enfoque De gestión Integrada De cuencas El problema Con esta Visión Es que las normas Secundarias De calidad Atacan temas De contaminación Que es uno De los aspectos Que afecta A los humedales Pero el relleno De humedales La ocupación De humedales Por el desarrollo Urbano No van a ser Suficientemente Cubiertos Por esa vía Y en cuanto Al desarrollo De normas Secundarias De calidad Bueno En Valdivia Se está dictando La norma Secundaria De calidad De aguas Del río Desde el año 2004 El proceso Normal El procedimiento Administrativo Debe durar 210 días Nosotros llevamos Más de 10 años 11 años En ese proceso Todavía tenemos Mucho que avanzar En esa área Pero tenemos Teóricamente Esa norma Dictada Entonces el estado De asumir Estas dos funciones Voy a avanzar Un poquito Porque estoy Medio atrasado Pasados 10 años Estamos lente Ahora El tema ¿Cómo enfrentarlo Preventivamente? ¿Cómo enfrentar Preventivamente El relleno De humedales? ¿Podríamos hacerlo A través de los Instrumentos preventivos Que nos confiere La ley 19.300? Teóricamente Sí El artículo 10 Bueno El artículo 10 Tenemos dos tipologías Que se refieren Al tema Una es la letra A Que se refiere Específicamente Al drenaje Secación Dragado Defensa Alteración Significativa De los cuerpos Cursos de agua Naturales Pero En nuestra región Las exigencias Son muy relevantes Para ingresar Al sistema Por esta vía Se requiere Que en este caso De secación Sean más de 30 hectáreas Generalmente Los rellenos No son más de una hectárea Cuando son urbanos Son algunos metros Así que Quedamos fuera De la evaluación ambiental Si se trata De operaciones De dragado De extracción De material Del cauce Probablemente tal Son 30.000 metros cúbicos Creo que es una cantidad Importante Y en el caso De alteración De cauces Se requerirían 100.000 metros cúbicos Para poder someter Al sistema De evaluación De impacto ambiental Y esto es lamentable Porque para nosotros El sistema De evaluación De impacto ambiental Debería ser la vía Los grandes rellenos urbanos Los grandes rellenos De humedales Se puedan evitar O se puedan atacar De forma preventiva Ahora También la letra P En su tipología La tipología De la letra P Artículo 10 Nos permitiría Por otro lado Abordar una mayor protección A los humedales Que se puedan ver afectados Por proyectos o actividades ¿En qué casos? Obras, programas o actividades Que afecten áreas protegidas ¿Qué tipo de categorías De conservación Podrían estar protegidas En este caso? Esencialmente Los santuarios de naturaleza Ahora El problema está En que los santuarios Nosotros estamos sondeando Hicimos una solicitud Con algunos amigos Para que se declare Santuario de naturaleza Todo parte De los humedales urbanos De la ciudad ¿Cuál es el problema Que nos han planteado El ministerio? Que debe tratarse De espacios naturales De interés científico Y las humedales urbanas Lamentablemente Están muy degradadas Desde el punto de vista De la biodiversidad Pero Pero la ecología urbana Que es una disciplina Que está en desarrollo Que tiene académicos Y científicos Que trabajan En nuestra universidad En el edificio del frente Es un área de trabajo Es el espacio Por el cual Nosotros podemos considerar Que parte importante De ellos Son espacios De interés científico ¿Por qué? Porque los humedales urbanos Van a prestar servicios Sistémicos En algunos De descontaminación Y de mitigación De impactos Del desarrollo urbano Y por tanto Son relevantes Desde esa perspectiva Así que por tanto Podría ser una vía Creemos Yo personalmente Creo que la vía Más sana Para asegurar La protección De los humedales urbanos Más críticos Es esta Es la de Declarar los santuarios De naturaleza Todo parte de ellos Y además Nosotros tenemos Otra cosa En Valdivia Hay una categoría Hay un espacio Que es el bosque De Yancaue Que es un bosque De 1200 hectáreas Un bosque fiscal Que provee Servicios ecosistémicos De agua potable Para la ciudad El 40% del agua Se extrae de ahí Que perfectamente Podría someterse A esa categoría De conservación Ya que es un bosque Fiscal De más de 1000 hectáreas Que sería Una continuación De los humedales Que están en el sector También Cuando nosotros Analizamos El valor ambiental De los espacios naturales Y allí Es complicado Cuando se habla Del valor ambiental De los espacios naturales Para someterles A la solución ambiental El reglamento El sistema De evaluación De impacto ambiental Decreto 40 En su artículo 7 Hace referencia A los humedales Pero hace referencia A los humedales En forma bastante tangencial Y solo cuando se trata De humedales Ramsar O sea Si el humedal No es un humedal Ramsar No va a ser ponderado De la perspectiva Del valor ambiental De estos espacios Lo que es bastante complejo Porque los humedales Ramsar En Chile Son 7 7 u 8 Son muchos Entonces Ahí estamos débiles En esta parte Yo creo que Por la vía De la evaluación De impacto ambiental El otorgar La calidad De santorio naturaleza Nos podría ayudar Pero Otro espacio Normativo Que nos ayuda A proteger Los humedales Atendida Su inserción En los Causes Naturales Son las normas Del código de aguas ¿Ya? El artículo 41 En relación Con el artículo 171 Establece Un sistema De sanciones Y obliga A que quien intervenga Un cauce natural Con la serie de obras civiles Que allí se enumeran Deba contar Con un proyecto Aprobado Por la dirección General de aguas En este caso Al no contar Con un proyecto Aprobado Aprobado De sanciones General de aguas Interviene La dirección Con su facultad Fiscalizadora Va a percibir A quien ejecuta El proyecto Para que Lo modifique Lo destruya O destruya La alteración Del cauce Si no lo hace Se le aplicará Una multa Y de lo contrario Se puede facultar Un tercero Para que destruya Esas obras O sea Hoy día existe La posibilidad Concreta De que En el caso De los rellenos De humedales urbanos Que se ubican Dentro de los Causes naturales Que no cuenten Con la autorización De la DGA En conformidad Al artículo 41 Se pueda intervenir Por parte de esta entidad Y paralizar esa faena Es una vía Que se debiera utilizar Rápidamente voy a hacerlo Porque estoy pasado En el tiempo El artículo 129 bis 2 Del código de aguas También nos autoriza ello Es uno de los artículos Incorporados En el año 2005 Con la reforma Al código de aguas Que trata de brindar Un potenciar ambientalmente El código de aguas No lo tenía Y por esa vía También podríamos nosotros Lograr Incluso el auxilio De la fuerza pública Un dato En Valdivia Como somos parte Un estuario Las aguas estuarinas Son aguas sometidas A la jurisdicción nacional Están sujetas A la fiscalización De la Dirección General Del territorio marítimo Y la manera mercante Se aplica por tanto A las normas De la ley de navegación Y la ley de navegación En su artículo 142 Prohíbe absolutamente Arrojar lastres Escombros Rellenos En los causas naturales Y establece En su artículo 144 Que reconoce Como contaminante Aquellas sustancias Cuyo vertido Está prohibido Y se reconoce Respecto de ellas Una presunción Que es la presunción De que causan daño ecológico Dice la ley La ley de navegación Es una ley muy antigua Pero es muy útil En este sentido Ya que también Nos permitiría Combatir por esta vía El relleno de humedales urbanos Que se ubican En los cauces Se prohíbe el relleno En el artículo 17 Del decreto supremo Número 1 Del año 92 Que es el reglamento De contaminación acuática Que es el reglamento De la ley de navegación Y finalmente Va a cerrar Porque ya me están Minando feo Esta ley Me interesa mucho Porque Mira Nosotros tenemos Un grupo acá De investigación En el Instituto De Economía Agraria Sobre servicios ambientales Estamos trabajando Bueno El servicio ecosistémico Más importante Que está reconocido Por nuestras legislaciones Y la ley de recuperación De bosque nativo Es el servicio De producción de agua Pero Acá hay otro servicio Ecosistémico Muy relevante Para los humedales urbanos Que lo reconoce La ley 19.525 Esta ley Su aplicación Le corresponde Al Ministerio de Obras Públicas Y al Servio también Y se preocupa Por el establecimiento De sistemas de captación Y drenaje Y disposición De aguas lluvias En las ciudades del país Esta norma se dicta Por lo que se produce De unas enormes inundaciones Que hubieron en Santiago Hace algunos años Y vela Porque en las ciudades Existen estos sistemas De captación De aguas lluvias Se distingue Entre una red primaria De captación de aguas lluvias Y una red secundaria La red primaria Que es la que nos interesa En este caso Le corresponde Su mantención Su reparación Su proyección Planificación Y construcción Y lo importante Es la mantención Y mejoramiento Al MOP Y la secundaria Al Servio Bueno Es un decreto El decreto supremo 398 Del año 2014 En su artículo segundo Define la red primaria Fija el plan maestro De aguas lluvias Para Valdivia Se ha ido dictando Para cada ciudad Un decreto Y en el caso nuestro Reconoce explícitamente Como parte De la red primaria De captación de aguas lluvias A los humedales Que son los más críticos De la ciudad Que son Santa Rosa Collico Leña Seca Balmaceda Huelve de Teja Sur Huelve de Teja Norte Que están siendo rellenados Hoy mismo Afluentes del río Valdivia Angachilla O sea Son parte De la red primaria Y por tanto Hoy día Están sujetos A protección oficial Por tanto Y para cerrar Si nos dicen Que los servicios públicos Tienen competencia Respecto a la conservación De humedales Es falso DGA Directe Mar Ministerio de Obras Públicas Claramente tienen competencia En la materia Y si nosotros Logramos Que se declare Santuario de Naturaleza Todo parte De los humedales urbanos De Valdivia Que es un trabajo Que tenemos que hacer Las solicitudes Ya están ingresadas En la serie De medio ambiente Hay dos solicitudes Que están ahí Vamos a Vamos a poder aplicar Algunas de las tipologías Del artículo 10 De la ley 19.300 Eso La idea es que después Conversemos Gracias Buenas tardes Bueno El tema Que voy a hablar hoy día Es usos prioritarios Propuesta de modificación Legal al código de aguas Bueno Primero quiero señalar Que este tema Es parte Es mi tesis Y Como surgió La idea Del tema Es porque Mi profesora guía Verónica Delgado Que estuvo en el panel De la mañana Tuvo la oportunidad De escuchar A la profesora Nancy Yáñez Que igual Trata este tema Pero ella aborda Con el tema De los usos ancestrales Tema que yo No abordo En mi tesis Y señalar además Que este Bueno Mi tesis fue financiada Por el proyecto Que les contaron En la mañana Del Centro de Recursos Hídricos Para la Agricultura Y la Minería De la Universidad de Concepción Esto es como Una síntesis De los resultados De la tesis De la investigación Bueno Para contextualizar Voy a tratar El código de aguas actual El de 1951 Y el del año 69 Primero decir Que existe Plena libertad Para el uso De las aguas Y no existe Ninguna condición Exigencia Para su aprovechamiento Y los derechos De aguas Se otorgan A quien los solicite Y todos los usos Sin distinción Gozan de la misma Preferencia Y en el caso De que el recurso No sea suficiente Para satisfacer Todos los requerimientos Que se solicitan A la Dirección General De aguas Se proceda A un remate público Y como todos sabemos En el remate público El mejor postor Va a adquirir el derecho Esto El código actual En el código de aguas Del año 51 Que es el primer Cuerpo codificado De aguas Que tuvimos En el artículo 30 Estableció Un orden de prelación Que comprendía Esos siete numerales Que bebida Y servicios de agua potable De las poblaciones Y centros industriales Uso doméstico De saneamiento de población Abastecimiento de ferrocarriles Deberación de salir Regadillo Plante de generadora Etcétera Después pasamos Al código De aguas Del año 69 Que se produce Producto de la reforma agraria Y establece Un nuevo orden de prelación Y ahí pasa a ser El artículo 42 Si mi memoria no falla Y eliminó Ciertos numerales Dejando fuera El 3 4 5 Y 6 Y Desde mi punto de vista Todos esos quedaron Comprendidos los otros usos Ya que no los señala Y eso fue En el segundo código De aguas Que hemos tenido Como país Y en el de ahora No tenemos nada Por cierto Respecto a los usos Prioritarios Hay dos proyectos De ley Que se refieren Que se refieren a ellos El primero Que se presentó En el año 2011 Y después En el año 2013 Solamente me voy a referir Al primero Porque a ese proyecto De ley El gobierno Le hizo Una indicación Sustitutiva En el año 2014 Y en la que actualmente Está en tramitación En la Cámara de Diputados Así que solamente Voy a abordar ese El proyecto El proyecto Que actualmente Está en tramitación Me voy a centrar En el artículo 5bis Que dice que las aguas Pueden cumplir Diversas funciones Tales como la de subsistencia Que garantiza El consumo humano Y el saneamiento La preservación ecosistémica O las productivas Ese sería el orden De preglación Que establecería El nuevo código Pero Dentro de las funciones Productivas No prioriza Entonces no hay Un orden para la minería Para los usos Para los usos industriales Ni los usos energéticos Que le pudiéramos dar A la agua Y solamente Se pronuncia Sobre la subsistencia Y la preservación Ecosistémica Entonces ahí Como que queda Un poco coja La pata de la mesa Y la presentación Y mi tesis Trata de proponer O propone No trata Propone Un orden de preglación Para las funciones Productivas Que son los que Más conflicto Ocasionan En estos casos Y yo me hice Dos interrogantes En mi tesis Que la primera Es si era necesario Volver a establecer Un código O sea Un orden de prelación En el uso de las aguas Y por qué nuevamente Porque ya lo teníamos Antes y fue derogado Y si la respuesta Afirmativa De que si es necesario Tener un orden ¿Cuál tiene que ser ese orden? Entonces Antes de responder A la primera pregunta ¿Por qué priorizar? Y yo Tomé las características De las aguas Entonces Podemos decir Que es un recurso limitado Insustituible Es un componente De los ecosistemas Bien nacional de su público Que ya se trató En la mañana Como la relevancia De que sea un bien Nacional de su público A pesar de que esté El derecho de propiedad Haga lo suyo Y limite mucho El asunto De la naturaleza jurídica De las aguas Y por último Es un recurso Con múltiples usos Y funciones Que a mí parece La característica Más importante De por qué Tener un orden De prelación Porque Entre los distintos Usuarios Se van a tener Que poner de acuerdo Cómo usar Este recurso Que es limitado Insustituible Con todas las características Que tiene Y El segundo Argumento De por qué priorizar El principio De la no regresión Que es un principio Moderno del derecho Ambiental Si bien el legislador Es libre Para derogar Dictar nuevas normas Siempre está Legislando En favor De las futuras generaciones Entonces El principio De la no regresión Trata de hacer Una prohibición En materia ambiental Para que las Leyes Que se dicten En el futuro No Resguarden La tutela Y no reviertan La protección jurídica Que se le da A los recursos naturales O todas las Materias que tienen que ver Con el derecho ambiental Y si bien Ya el código De aguas De 1981 Eliminó El orden De prelación Que Claramente Protegía Las aguas Como un recurso Muy importante Claramente Hay una regresión Y no se estaría Repetiendo este principio Y Esta situación Se agravó Con la dictación Con la reforma Del año 2005 Cuando se agregó El El remate público Como mecanismo Asignador De los recursos O sea Perdón De los derechos De agua En el caso Que no es suficiente Y como no es suficiente Se produce un remate público Entonces hay como Una regresión Sustancial En esta materia Bueno Ya nos pusimos de acuerdo En que había que Priorizar Y por qué había que priorizar Y Investigué Las Las legislaciones De agua De los países De América del Sur Que en este caso Fueron 10 La profesora Ana Sillani En la mañana Me dio como un barniz De cómo estaba esto Y Bueno Una Como Conclusión Que surgió Como De inmediato Es que en los últimos De años Los países de América del Sur Han Reformado Sus códigos de agua Leyes de agua Incluso a nivel Constitucional Como en la mañana Lo mencionó La profesora Ana Sillani Está la excepción De Colombia En el año 78 Y de Brasil En el año 97 Pero La mayoría De los países De América del Sur En los últimos años Si ustedes se dan cuenta Han Modificado Sus Leyes de agua Y Comprendido Usos prioritarios Bueno Y el de Colombia Un decreto Por cierto Que no ha sido Modificado Y esta es una tabla Que Están Casi todos los países Que 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 puedo investigar Y Las conclusiones De esta tabla Porque Va a ser muy latero Leerlos todos Pero Todos los países Han establecido Como lo dijo La profesora También en la mañana El uso Prioritario En El primero Por así decirlo Para no redundar tanto El abastecimiento De agua potable Y saneamiento Y en segundo lugar Los usos ambientales O la conservación De la agua Esos Los dos primeros Y todos coinciden También Poner Después del Consumo humano Y saneamiento Y la preservación Ecosistémica El El uso del agua Para la agricultura Luego para uso energético Y finalmente El uso minero Todos coinciden en eso Paraguay No señala El uso minero Porque la minería En Paraguay No es una actividad Muy desarrollada Pero todas las legislaciones Han establecido Ese mismo orden Ya sea En su constitución O A nivel legal Bueno Y Mi tesis Finalmente Propone Una modificación Legal Y que esto Es una norma Que sea aplicable Cuando concurran Dos o más solicitudes Y el Recurso No sea suficiente Para satisfacer Todas las solicitudes Y Incluye también La derogación Claramente Del remate público Como mecanismo De asignación De los derechos De aprovechamiento Y En qué orden Deberían fijarse Los distintos usos Yo propongo Este orden De prelación Que es Consumo humano De agua potable Y saneamiento Uso ambiental Uso agropecuario Energético Industrial Minero Y otros usos Como dije Yo no abordé Los usos ancestrales Pero ese El orden Que yo propuse Apuntando un poco A que la Que la indicación Sustitutiva Que ingresó El gobierno Al proyecto de ley No No establece Un orden De los usos Industriales A las funciones Productivas Y solamente Señala las dos primeras Que en ese caso Es función De subsistencia Y función De preservación Ecosistémica Y Y bueno Como decían En la mañana Es como cambiar Un poco El paradigma Del código Y como dice Karl Bauer Que Hay que abandonar Un poco La mirada Mentalidad De uso Único Que tiene el agua Por eso Yo señalaba En antes Que la característica A mí parece Como fundamental Es que Un recurso Que responde A múltiples Usos Y funciones Entonces Ahí hay un poco De cambiar El paradigma De cómo está El código Y para terminar Las conclusiones Bueno Aparte De las conclusiones Que señalé Respecto De la tabla Comparativa De cómo Lo regulan Los distintos Países La naturaleza Jurídica De las aguas Como bien Nacional De su público Obliga Al Estado Claramente A velar Por su protección Conservación Y ordenamiento Regulación Que no hay Nada A mi juicio Como que está Todo muy libre Y no hay Un ordenamiento En el uso Y aprovechamiento Como que Todos los titulares De los derechos De agua Lo pueden usar Libremente Y no hay ninguna condición Para poder hacer Uso de las aguas Y entonces La priorización De los usos Y en este caso Establecer un orden De prelación Es un mecanismo Para lograr La eficiencia Y eficacia En la gestión De los recursos Hídricos Y esto Esto ayudaba A prevenir Y solucionar Los conflictos Que sean Entre los distintos Usuarios Porque aquí Están Los regantes Los mineros La empresa Que quiere generar Energía Nosotros que queremos Tomar agua Etcétera Entonces son muchos Usuarios Y A mi parecer Ayudaría A prevenir Sobre todo Y solucionar Los conflictos Y como ya lo dije La indicación Sustitutiva Solo reconoce Subsistencia Y ahí me equivoqué Porque es preservación Ecosistémica Y no emite un pronunciamiento Acerca de los usos Productivos Y yo tomando un poco Como lo han hecho Los países de América del Sur ¿Cómo podríamos Nosotros regular esto? Muchas gracias Buenas tardes A todas Y a todos Bueno Yo represento Al Servicio Nacional De Pesca De la Dirección Regional De acá Bueno Primero transmitirles El saludo De mi Director Regional Don Germán Pequeño Reyes Quien Lamento mucho No estar acá Porque No solo por la función Que él desarrolla Como el Director Regional Sino también como facultativo Cada la Universidad La verdad es que Este es un tema Que le apasiona bastante De hecho Él disfruta Francamente Día a día De su servicio Entonces La idea un poquito Es transmitirle Esa misma ¿Cómo llamarlo? Esa dinámica De nuestro trabajo ¿No es cierto? Hoy día En una breve presentación Y espero Hacerlo de manera exitosa Bueno El Servicio Nacional De Pesca y Agricultura Nosotros somos un ente Netamente fiscalizador ¿Ya? ¿Fiscalizamos qué cosas? A grandes rasgos Dos materias importantes La normativa En materia de pesca ¿No es cierto? Y la normativa En materia de acuicultura Dentro de eso Tenemos la obligación De proveer los servicios Necesarios Para que este cumplimiento Normativo Sea ¿No es cierto? De manera eficaz ¿Ya? De manera correcta Y con un propósito único Que es contribuir A la sustentabilidad Del sector ¿Ya? Tanto a la sustentabilidad Del sector pesquero ¿No es cierto? De acuicultura Y a la protección De los recursos Hidrobiológicos Y a su medio ambiente Dentro de lo que Yo he tratado De enmarcar Esta presentación ¿No es cierto? En la realidad Local Regional La actividad pesquera En general ¿No es cierto? Constituye Si bien es cierto Y lo vemos Desde el Prisma Nacional Somos una región Pequeña Al punto de vista De los números ¿No es cierto? De la producción pesquera Sin perjuicio de eso Del punto de vista local La actividad pesquera ¿No es cierto? O la extracción De recursos hidrobiológicos Es una actividad Importante Dentro de nuestra economía De ahí entonces La necesidad de Creo yo Protegerla de manera adecuada Bueno Para que ustedes Conozcan un poquito La dinámica nuestra Como servicio Nosotros dependemos Directamente del Ministerio de Economía Y trabajamos en paralelo Con la subsecretaría pesca La subsecretaría Tiene por función Básicamente Ir Dando las propuestas ¿No es cierto? De modificación de normativa De ir dando propuestas De aspectos de veda Por ejemplo ¿No es cierto? Todo lo que sea Aspecto técnico Nosotros somos aquí Los malos de la película Y nos encargamos de Verá Porque esto se cumpla Bueno Como les dije recién Nuestro caballito batalla La fiscalización ¿No es cierto? Para asegurar La sustentabilidad del sector ¿De qué manera? A través de Las denominadas medidas De administración Ahí menciono Las más importantes ¿No es cierto? Que son las vedas De los recursos Los permisos De poder Sustraer un recurso Una persona Que tiene una embarcación Por ejemplo El niebla Los molinos ¿No es cierto? Tiene un bote Ya en categoría Técnica Y él tiene autorizado Ciertas especies ¿Ya? Cuotas de pesca Ya estamos hablando De la mayoría De ellas Lanchas ¿No es cierto? De mayores metros De eslora Donde hay una capacidad Mayor de pesca También Y están asociados También a recursos Donde hay una mayor Presión Desde el punto de vista De las cuotas De pesca Talla mínima legal Es otra medida De administración ¿No es cierto? Que el recurso Debe ser extraído Cuando está En una etapa Ya madura O adulto No en una etapa Muy juvenil Y los artes Y aparejos de pesca Dice relación Con los instrumentos ¿No es cierto? Que se utilizan Para desarrollar La actividad Bueno Al final Vamos a abordar Un poquito Lo que es El tema Ya netamente De orden jurídico Procesal Contarles rápidamente Lo que es el tema De las vedas Hay algo Que yo me he encontrado Mucho con Las consultas De nuestros usuarios Permanentes En la calle Cuando hacemos trabajo En terreno Y es que Se desconoce mucho El tema de las vedas A grandes rasgos Hay tres categorías De vedas Vedas biológicas Vedas de extracción Y vedas extraordinarias Las vedas biológicas Dicen relación Un poco más Se puede sacar Por conclusión ¿No es cierto? Del punto de vista De asegurar ¿No es cierto? En la etapa De reproducción De la especie Para garantizar Un poco La permanencia De esta En el periodo siguiente Tenemos ahí Por ejemplo El caso De la merluza austral Y la merluza común Que dada la casualidad Tenemos ¿No es cierto? Esta especie Ubicada en los dos extremos Del país Donde la vedas biológicas Tiene una fecha ¿No es cierto? Para una zona Y cuando termina La de una Comienza la vedas De la otra De ahí Las campañas Publicitarias Que nosotros usamos A modo de Concientizar El respeto ¿No es cierto? De las vedas Porque es La principal herramienta Que nosotros tenemos Para poder proteger El recurso El loco Un recurso Que ya es un poquito Más conocido Para nosotros ¿No es cierto? Tiene De las tres categorías Que mencioné al principio Se le aplican Dos Una que es La vedas Extractiva ¿Ya? En el tricto rigor El loco Está prohibido Sacarlo Como señala La normativa ¿No es cierto? En todo el país Por un periodo De tiempo Del año 2012 Al 2017 Al menos ¿Ya? Para ese bloque Está establecido ¿No es cierto? La prohibición De extraer El loco Salvo Las excepciones ¿Ya? Y las excepciones Son aquellas Zonas De reservas marinas ¿No es cierto? Que cuentan Con alguna Regulación Con algún plan De manejo Autorizado Que permite La explotación Del recurso En ciertas condiciones Y sobre esta Veda extractiva ¿No es cierto? También tenemos Una veda biológica Donde tenemos Que asegurar ¿No es cierto? El periodo De reproducción De la especie Ahora ¿Cómo impactan Estas medidas De administración De la economía Regional Asociada A la pesquería? Y de ahí En poco ¿No es cierto? La importancia De nuestro trabajo Tanto De la estadística Que recogemos Nosotros En la actividad En terreno ¿No es cierto? Que se le entrega A la subpesca Para que esta ¿No es cierto? Procesa la información Y elabore Algún plan De contingencia O modificación Normativa Al ministerio La manera Más gráfica O más importante Que yo les puedo Transmitir esto ¿No es cierto? Es a través de Por ejemplo Un recurso En particular Que acá Es de lo más importante Que es La sardina Y la anchoveta Que como ustedes Lo pueden apreciar En el gráfico Para el periodo 2011 Les cuento En toneladas La extracción De este recurso Fue alrededor De 84.676 toneladas Para el año 2012 Fueron 124.000 toneladas Y fracciones ¿No es cierto? Las que se extrajeron De pronto Baja ¿No es cierto? Drásticamente El gráfico Y para el año 2013 La extracción Se registró En 51.818 toneladas Y finalmente Ya el año 2014 Tenemos nuevamente Una recuperación A 102.511 toneladas De recursos La importancia De esta gráfica Un poco Y de ahí un poco ¿No es cierto? Explicarles La coordinación Que nosotros Como trabajamos En realidad En el caso De las veas Nosotros tenemos Que llevar adelante Un monitoreo De las cada especie De manera muy Sagrada Muy puntual Y particularmente En el caso De la sardina En anchoveta Tenemos que tener Un monitoreo Año a año Para determinar Por ejemplo Los grados De maduración De las especies De las hembras Puntualmente Que son las que Van a asegurar El número De recursos Para el año siguiente Eso se detectó En el año 2012 A finales del periodo Había una luz De alerta Pese a que La extracción Del año 2012 Es bastante alta Pero había una luz De alerta Porque por alguna Condición medioambiental La maduración De las especies Para esa época No era la óptima Y eso se tradujo Para el año 2013 En que La cuota autorizada Si bien es cierto Bajó Además costó mucho Lograr ese número El número que ustedes ven ahí No fue simplemente porque Los malos de la película Sena Pesca Le prohibió No es cierto A la pesquería Extraer mayor cantidad De recursos Sino que además No es cierto Fue muy difícil Para las embarcaciones Salir al tamar Y recuperar su cuota Porque no había recursos Aparte de los misterios De la naturaleza El recurso Desapareció Y La reproducción además No es cierto Fue muy baja Durante el año 2012 Y eso impactó Derechamente en la economía No es cierto Lo que refiere al menos A todas aquellas familias Que viven en relación A la extracción De este recurso Paréntesis Suelo contarles Adelantarles En lo que ya va Del año 2015 Al menos No es cierto El volumen de recursos Que se autorizó Extraer Y que se va Que llevamos Digamos hasta la fecha Efectivamente contabilizado Ya supera Los 102.000 toneladas De recursos Otro antecedente O otro recurso Que es más Reconocido nuestro No es cierto Que es la Corvina La Sierra Y el Congreso Por otro lado ¿Por qué tomo este ejemplo? La sardina La anchoveta No es cierto Es de la lancha Ya para que usted Menos maneje en el tema Es de aquellas embarcaciones Que se ubican Al lado del costado Del puente Que tienen de 12 A 18 metros De eslora Ya Este tipo de recurso En cambio Lo extrae El bote La persona No es cierto Que está en el muelle Allá en Niebla No es cierto Los molinos Caleta del Piojo Ya Corral Mississippi Mewin Etcétera Bueno Durante Un periodo Anterior al año 2011 Ya La gráfica Era totalmente inversa ¿Por qué? Porque el recurso Naturalmente No es cierto Había mayor abundancia En especies como Corvina Y como Congreo Colorado Porque el valor De mercado No es cierto De este Es mucho más atractivo Que la sierra Pero Por razones que Tenemos que ir Determinando Año a año La especie Ya no está presente En la región O no al menos Los números En que el siglo Estaba hace un par de años Atrás Eso que ha generado Que la pesca artesanal Pequeña Genera ahora Una mayor presión Por ejemplo En el recurso sierra ¿Te fijas? Y esos son los números Que nosotros tenemos Que de alguna manera Ir manejando Y darle una lectura Porque si ahora El pescador artesanal Pequeño del bote Le da una mayor presión Al recurso sierra ¿No es cierto? Este recurso También va a desaparecer O va a bajar A números Bastante Insospechados ¿Ya? Les traigo aquí De manera muy gráfica O traté de hacerlo Lo más dinámico posible Para no aburrir Las tres áreas económicas O subactividades económicas Más importantes Que nosotros manejamos Tenemos arriba Primero los centros De cultivo ¿Ya? Donde no solo es salmón Lo que se puede Producir ¿No es cierto? En un centro de cultivo Tenemos algas Y algunos choritos Algunas especies De mitílidos Que es la palabra correcta Perdón Está la pesca recreativa ¿Ya? Está la pesca extractiva Y está la AMERB La AMERB Es un área de manejo De extracción De recursos Ventónicos Todos tienen un elemento común Que es el uso del agua Ojo Agua dulce Y agua salada Aquí no estamos Haciendo una distinción En lo absoluto Voy a tratar de Abordar ¿No es cierto? Con un ejemplo Un ciclo Donde Ambos Ambas actividades O subsectores económicos Están ligados Uno con el otro Y de ahí ¿No es cierto? La delicadeza Del medio O del ecosistema En su conjunto He tomado un ejemplo Que para nuestra región ¿No es cierto? Es bastante Prudente O bastante digamos Más conocido para nosotros Digamos Por nuestra geografía Y es un centro de cultivo Por ejemplo Que tenemos En las inmediaciones De Panguipulli ¿Ya? O puede ser también La cuenca del Lago Ranco Y de ahí La importancia De la fiscalización Como les dije al principio Nosotros somos los malos De la película La verdad es que Cada vez que nos van a Van a ver una camioneta Hacer una pesca En el muelle En el mercado En un restaurante Donde sea Es porque estamos Fiscalizando algo Y probablemente Estamos sacando un parte Centro de cultivo ¿Ya? Para poder Desarrollar Esa actividad económica Se requiere Un cierto uso De derechos de agua ¿Ya? Derechos de agua Que se extraen En su mayoría ¿No es cierto? Aguas subterráneas O de aguas corrientes ¿No es cierto? De un estero O de un afluente En particular ¿Por qué del control? Porque si nosotros Por ejemplo No fiscalizamos De manera efectiva O eficiente Más que efectiva Un centro de cultivo De una especie El productor Empresa Particular Que no va a renovar El filtro Por ejemplo ¿Ya? De los instrumentos De trabajo que usa Va a descargar Una mayor cantidad De nutrientes Por ejemplo Tome un ejemplo Pueden ser antibióticos Pueden ser una serie De otros factores Pero ¿Qué hace un concreto? Nutrientes ¿Ya? Es comida La comida que sobra ¿No es cierto? De las jaulas Probablemente La va a descargar A este río O a este estero Y eso va a generar Un impacto En la economía Puntual local Que es la pesca recreativa Ya que nosotros Igual la fiscalizamos Igual la regulamos Pero ese impacto ¿No es cierto? En Panguipuyi Por ejemplo Hoy día O en Futron O en Yifen Va a ser importante Porque en el caso En concreto De esas tres comunas Por ejemplo Ellos hoy día ¿No es cierto? Están peleando ¿Para qué? Para que el turismo A través de la pesca recreativa Se incremente Han hecho inversión ¿No es cierto? Hay una economía local Que se desfavorecía Producto de eso La llegada de turistas Entre otros Si nosotros Y ahí Me apoyo un poquito En el texto Descargamos una mayor cantidad De nutrientes En el agua Por ejemplo ¿Ya? Vamos a Generar Lo que se llama Un proceso De eutrifización ¿Ya? Eutrofización ¿Aumentando qué cosa? La floración de algas ¿Ya? Y eso produce A su vez Un desequilibrio Ecológico En el sector Donde Aumenta ¿No es cierto? El consumo de oxígeno Donde la comida Ya no va a ser la misma ¿No es cierto? Porque los pobres peces Autóctonos No van a estar Donde podemos tener Una fuga Por ejemplo Dentro del centro cultivo Lo cual va a impactar Derechamente En la economía local Porque las especies nativas Ya no van a estar Porque estas especies Introducidas Se caracterizan Principalmente Por ser agresivas Por ejemplo En el proceso De eutrofización ¿Ya? El principal ejemplo Es ese Es una situación real China Ya tenemos Un centro cultivo Importante A orillas de La cuenca De ese río Y así un poquito De la situación Que se grafica hoy día No es inventado ¿Ya? Esa es la diferencia Que hizo A la orilla de un lago ¿No es cierto? Que habitualmente Concurre como playa Seguimos en la misma cadena Seguimos en el mismo río ¿No es cierto? Donde está el centro cultivo Que descargó Una gran cantidad De nutrientes al río Tenemos las AMER Áreas de manejo Y explotación De recursos bentónicos Por ejemplo Los estuarios Lo señala recién El profesor Riesgo Somos una región De bastante estuario Y el estuario Para nosotros Es un punto importante De control Porque en ese estuario ¿No es cierto? Tenemos que Van a funcionar Una serie de Especies propias Del estuario Ya sean choritos Pejerreyes Chorzapatos Navajuela Caracol ¿Ya? Pero la importancia De esto Y salto rápidamente A la siguiente imagen Es que Esa es la base De alimentación Por ejemplo Para pesca de altamar Si yo afecto A las especies Que son propias De los estuarios ¿No es cierto? Voy a afectar El día de mañana A la comida De las especies de altamar Y en consecuencia También voy a afectar A la pesca Atractiva Bueno Básicamente Algunas Imágenes rápidas ¿No es cierto? Donde podemos ver Que la actividad Fiscalizadora nuestra Es bastante Disímil Estamos en En distintos puntos Del país Nuestra organización Normativa ¿No es cierto? Bueno Quedó pegado ahí Dos veces La ley de pesca Principalmente Tenemos como apoyo ¿No es cierto? Ley base La ley 18.892 Que es la ley general De pesca y agricultura ¿Ya? Y sobre eso ¿No es cierto? Tenemos que aplicar O complementar Con todas aquellas Medidas administrativas Reglamentos Decretos Que la autoridad ¿No es cierto? El Ministerio de Economía En colaboración Con la subpesca Dictan año a año Porque como les señalé ¿No es cierto? La especie Que está las monitoreando Permanentemente Respecto al procedimiento Y aquí Debemente La parte más latera Un poco De la presentación Espero no haber sido Latero de aquí para atrás Digamos Pero Lo que es Ley de pesca recreativa Para conocimiento Se transmita En ley de juzgado Policía local ¿Ya? Perdón Juzgado de policía local Y lo que es Ley general de pesca Y agricultura ¿Ya? Se transmita En los juzgados civiles Principalmente Acá en Valdivia ¿No es cierto? Que es la ciudad costera Donde tenemos La mayor cantidad De pesca extractiva Ahora A grosso modo Un poco de conclusiones De situaciones Que se generan De los productos De lo mismo Ahora Esta situación Que para nosotros Podría ser algo Tan pequeñito Que pasamos por el río Todos los días Y no nos damos cuenta Que vamos a niebla ¿No es cierto? Los molinos A veces vamos a una de las caletas Y se ve algo Como tan pequeño Tan singular Algo de menor Digamos Importancia Pero la verdad Es que si lo vemos En perspectiva Y de ahí un poco El nombre Generaríamos un impacto Bastante importante En este En este sector económico ¿No es cierto? Que para nuestra región Es importante Si no lo cuidamos O no lo tratamos De la manera Adecuada ¿Ya? Es un poco La delicadeza de esto De ahí que nosotros Trabajamos tanto En concordancia Con el código de agua Como con otros servicios públicos Como afines ¿No es cierto? Porque todo esto Podría llegar a generar Un impacto en el ecosistema Y si genera un impacto En el ecosistema Se va a ver afectada Toda la cadena productiva ¿No es cierto? Al menos en el área De pesquería Y de recursos hidrobiológicos Eso sería por mi parte Muchas gracias Muchas gracias A nuestros tres expositores Vamos a pasar a hacer La primera ronda De preguntas Un momento Daniela va a buscar Ah, ya tiene el micrófono Vamos a hacer tres preguntas Las vamos a responder Y después vamos Con la segunda ronda Que hay una Gracias Muchas gracias A todos los expositores A una La conozco mucho más ¿Verdad? La que está ahí Al medio rojo Y al profesor Vladimir Riesco Que por cierto Ha contribuido Con los mismos congresos Que nuestros estudiantes De la Universidad de Concepción Han realizado Y nos ha dejado A todos siempre Encantados Con sus exposiciones Como la de hoy Yo te felicito Vladimir realmente Porque a mí me pasa Lo mismo en la octava región Que cuando empieza A rellenarse Un humedal De manera ilegal Uno empieza A ir a todos los servicios A presentar denuncia Y todos Perdón la vulgaridad El término Se pelotean En el problema Y nadie dice Que es competente Y hoy día Tú has demostrado Claramente Que al menos Habrían tres Organismos Con competencia Que sería la DGA La Directemar Y sin duda El MOP En el caso específico Ustedes de la red primaria Nosotros no tenemos Todavía Aprobado el plan maestro Como implementado Lo que nosotros Ahora estamos Tratando de hacer No sé si eso Te sirva de idea Son dos cosas Primero Que estamos Haciendo nuestro PROT Que es el plan Regional de ordenamiento Territorial Ustedes están mucho Más avanzados Que nosotros Y considerando Que nosotros Tenemos muchos humedales Y pocos humedales Ramsar Estamos decidiendo Ponerles el nombre De parque intercomunal Porque estamos Evaluando nosotros El PROT Y el plan regular Metropolitano Concepción Entonces estamos Aprovechando Que en el intercomunal Le llamemos A estos humedales Planes intercomunales Porque cuando antes Los llamamos Zonas de valor natural Fracasamos Ante la contraloría Y se dijo Que no los podemos Proteger Con un plan regulador Si es que ellos No forman parte De la convención Ramsar Antes Y segundo Que en el sistema De evaluación De impacto ambiental Los estamos Haciendo entrar Por estudios De impacto ambiental A aquellos proyectos Que estén cerca De los humedales Aun cuando no se han Protegido Por la nueva norma Que dice que O entras Porque estás En un área Protegida O porque el territorio Tiene un alto valor ambiental Y cómo se determina El alto valor ambiental Por los servicios ecosistémicos A mí me gustaría saber Tú qué opinas De esto De los parques intercomunales Como solución Y respecto De Guillermo Yo soy profesora También de legislación Pesquera A veces Y siempre digo Que Cena Pesca No es la cara fea Que tú dices Porque tienen que fiscalizar Y eso a mí me agrada Porque permite cumplir Con la ley Pero yo siempre lamento Que Cena Pesca Está en el Ministerio De Economía Porque determina Que el lenguaje De ustedes Sea siempre Proteger los recursos Hidrobiológicos Que son sólo aquellas Especies Que tienen valor económico Ustedes Se han interesado O han dictado Regulación Que incluso llaman Regulación ambiental Que está bien El Rama Por ejemplo Pero siempre Como tú bien lo has dicho Pensando en cómo Se impacta La cadena productiva Cómo se afecta La economía local Entonces yo siempre He cuestionado Las competencias Entre comillas Ambientales De Cena Pesca Y entonces La pregunta Es Si de acuerdo A la normativa De ustedes Se presume Daño ambiental Se presume Por ley El daño ambiental Cuando hay fuga De salmones Por ejemplo Y tú tienes Súper claro Que Hay varios servicios Ecosistémicos Que se podrían perder O varios puntos Importantes En tu cadena Por la contaminación Del agua Con estos salmones Que les damos Muchos antibióticos Por ejemplo Te pregunto ¿Ustedes alguna vez Han pedido Al Consejo de Defensa Del Estado Que presente Una demanda Por daño ambiental Y han incluido Como daño A reparar El daño A esos servicios Del ecosistema Más que de la cadena productiva Esa es mi pregunta Más preguntas Para Ya Bien Buenas tardes Yo tengo una pregunta Para María Ignacia Bueno Primero felicitarla Por su tesis Yo sé que ya fue premiada Pero tengo una duda En el orden de prelación Que propone Por ejemplo En el caso Del uso agropecuario Tengo la duda Si en la memoria Trata o propone Una solución A las posibles colisiones Dentro de un mismo uso Porque una cosa Es ordenar la prelación Y otra es que Para el agropecuario Por ejemplo Vamos a tener claramente Una confrontación Entre el uso Entre la agricultura De subsistencia Y la agricultura A gran escala O en el caso Míneo Entonces Si hay alguna propuesta Concreta En cómo resolver La colisión Dentro del uso respectivo ¿Alguna otra pregunta? Para pasar a responder Si no Ahí hay una Gracias Dani Mi consulta es la siguiente Respecto A los derechos De agua Dice que El uso Del agua Es libre Y estamos Aquí en la zona azul Tenemos muchas comunas Que son rurales Con pequeños Propietarios Con comunidades indígenas ¿Y qué pasa Si la gran mayoría No tiene derechos De agua ¿Qué pasa Con esos derechos Digamos De alguna forma Innato O derechos Del uso De la naturaleza De los propietarios O del agente local Dirige su pregunta ¿Algún expositor En específico? ¿A la señorita De la tesis O al profesor? Ya Vamos a pasar A responder Las primeras tres preguntas Ya A ver bueno Respecto de la pregunta Suya Voy a partir Porque en la mañana Se conversó bien En detalle El tema Una cosa Es que Bueno Nosotros en el sur No tenemos una cultura De agua Y esto nos ha sorprendido En los últimos años En los últimos diez años Se ha empezado Una preocupación Con el tema del agua De victorias Acá No había cultura Al agua Y producto de ello Entonces que acá Ni siquiera El comercio Derecho de aprovechamiento Se activó Cuando empieza La hidroeléctrica Bueno El mecanismo Que tienen hoy día Las personas Que han utilizado El agua En forma ancestral Por un lado Que al primer tiempo Es el mecanismo De regularización Del artículo segundo Transitorio Del código de agua Es un mecanismo Que está Aquí es re difícil Porque hay que hacer Una gestión judicial Que ustedes Bien señalaron En la mañana Que habían detectado Unas causas De hecho Unas de paillaco Otros lados En donde efectivamente En algunos lugares Se repita como contenciosa Otras como voluntaria Surge el problema ¿Quién notifica? ¿Quién es el demandante? Porque no queda claro Si es el demandante El que ha usado el agua Que está saneando O el que se opone Al saneamiento Porque se judicializa Cuando hay una oposición Entonces Se complican mucho Los tribunales Para tramitarlas Porque no tenemos Esa cultura de aguas Pero ese mecanismo El artículo segundo Transitorio Le permite protegerse Y ojo Que nosotros En el sur Las personas Que no tienen derecho A aprovechamiento de aguas Pueden verse En una situación absurda Como la que pasa Hace unos años atrás Fui a un congreso Campesino En Santiago Y me encontré Con gente De la zona Norte Chico Y muchos campesinos Que vienen de la época De la reforma agraria Son comunidades campesinas De esa época Y justamente Ellos decían Que gracias a la ley De reforma agraria Ellos habían tenido acceso A tierra A suelos De muy buena calidad En las zonas bajas De los valles Pero que como no sabían Lo de los derechos A aprovechamiento Nunca sacaron Derechos de aprovechamiento Y hoy día No tienen agua Y el agua Está destinada A los cultivos De palto Entonces los cerros Estaban llenos De palto Regado Y ellos abajo Tenían economía De rulo O sea Con el agua natural Así que hay que meterse En el tema Acá prácticamente Están agotados Están todos los derechos Otorgados En cuanto a los parques urbanos A ver Mira El concepto de área protegida Que nos da el reglamento Y la ley 19.3 Para el reglamento Del sistema De noción de impacto ambiental Nos dice que es un espacio Geográficamente delimitado Por un acto de autoridad No se mete en detalles Como es un acto de autoridad Yo pienso que incluso Podría ser área protegida Un parque creado Por una ordenanza municipal O sea El tema de la De la ordenanza Puede ser útil En el sentido Que claro Una ordenanza Es un acto administrativo Que es de manera De una autoridad Que tiene competencia Entre un territorio determinado Que tiene competencias De orden ambiental Tiene competencias El municipio Tiene competencias De orden ambiental Por tanto Si a través de una ordenanza Creáramos un parque Un parque Podría ser considerada Categoría Pero habría que discutirlo Habría que discutirlo Hay una reforma Al código Que la incorporamos En varios parlamentarios Hace como un mes atrás Uno de esos El diputado Berger De Valdivia A la ley General de urbanismo Y construcciones Que permiten Incorporar también Esta figura Y reconocerla expresamente Con un concepto preciso En la ley General de urbanismo Y construcciones Que va a ser la figura De lo que tú planteas Y bueno En cuanto al tema Del PROD Nosotros efectivamente Estamos más avanzados Lamentablemente El PROD No es vinculante O sea Orienta La planificación urbana Dentro de la ciudad Es un muy buen instrumento Porque te permite En el fondo Una planificación De largo plazo Pero Tiene ese problema Yo creo que Yo le tengo más confianza A los planes Reguladores intercomunales O metropolitanos Acá Bueno Entre las comunas De la Unión Y Río Bueno Son dos comunas Que están pegaditas Hay un sector rural Entre ellas Y se han instalado Varias pisciculturas Hay varios proyectos Complejos en el sector Porque hay una migración De las pisciculturas Desde el Lago Ranco Hacia el Río Bueno Un río que no tenía Dídimo No tenía Dídimo Que es un problema Ambiental grave Que tenemos acá en la región Pero ese río No tenía Dídimo Hasta ahora Y que tiene Un enorme potencial productivo Y el temor que tiene La comunidad De Río Bueno Y de la Unión Es que se comience A llenar de pisciculturas Y que la carga La capacidad de carga Se vea sobrepasada Entonces ahí hay un lío Y cuando me han preguntado Algunos amigos de allá Yo les recomiendo Siempre digo Mira Peleen para que se modifique Rápidamente El plan regulador Y tengan un plan regulador Intercomunal o metropolitano Y al menos por esa vía Van a poder proteger El espacio Que está entre las dos comunas Que no es pequeño Son como 10 kilómetros 15 kilómetros Así que también Yo creo que es recomendable Así que Creo que es una buena alternativa La que tú planteas Y específicamente Incluso en casos Más jodidos Hay que ser más audaz Y pelear por Crear áreas protegidas Urbanas Reservas naturales urbanas La hemos puesto acá A unos amigos A través de ordenanzas municipales Pero un tema Que hay que pelearles Hay que discutirlo Profesora Amaya La verdad es que En mi tesis No abordé el tema Que pasa cuando Hay colisión Entre un mismo Uso Pero sí puedo señalar Dos cosas Que el código Del 51 Del 69 Si establecían Un mecanismo De solución Pero se referían A que había que considerar Si la En el caso Del código Del 51 Si la Importancia O utilidad De la empresa Luego con la reforma agraria Se cambió La palabra Empresa Por actividad Siendo como Más amplio El alcance Pero esto Debería ser Determinado Por el presidente De la república La utilidad De importancia Entonces quedaba Arbitrio Del presidente Determinar Cual De los dos Titulares Tenía preferencia Yo no No lo abordé La verdad Pero sí también Lo otro que quería Agregar Es que Si no me equivoco En la ley De aguas De recursos hídricos De Ecuador Que es del año pasado Del 2014 Establece Detalladamente Diversos criterios Para poder Establecer Cuál sería Un uso Más importante Si están dentro De la misma categoría Y establece Como un listado Establece como Un orden de prelación Dentro del mismo Orden de prelación Tendría que estudiar El tema Para poder dar Una opinión Y jugármela Por alguna Terminología Así como Utilidad O importancia Pero sé que La ley de Ecuador La detalla Sumamente bien Eso podría Como responderle Y al señor Lo mismo que Ya respondieron Que hay que Remitirse al artículo Al segundo Transitorio Que ya salió En la mañana No podría agregar Nada más La verdad Y yo Finalmente Sí mira Respecto A tu pregunta La verdad Que Pecaría Digamos De decir Que tengo La seguridad Absoluta A nivel País Pero tengo Entendido Que no Cosa que También Lamento Ya También Creo que El servicio Dada la importancia Que ha tenido En el último tiempo A raíz De no cierto El incremento De la actividad Económica pesquera En el país No cierto Debería Haber crecido A la par Con esta Y eso No ha ocurrido Creo que Efectivamente La novena Por ejemplo Podría hablar Quizás Con más propiedad Con esto Porque el chinoc Les cuento Una de las especies De los salmones Por ejemplo No cierto Que la empresa Salmón al principio Cuando comenzó A trabajar Con esta especie Vio que no era Muy rentable Para el mercado Internacional Y liberó Chinoc La novena Hoy día De hecho A los fanáticos De la pesca Recreativa Si es que hay Alguno acá No cierto Autorizó La extracción O la pesca Recreativa Del chinoc Un tiempo anterior Porque la veda Comienza O sea La pesca Comienza Ahora en noviembre Y la adelantó Dos meses Justamente Porque es una Especie Sumamente agresiva No cierto Y son verdaderas Las hordas de peces Que van subiendo Río arriba Hacia Al de Soe Entonces Lamentablemente Son señales malas Porque desde el punto De vista De la economía Lamentablemente El tema Del salmón Acá en Chile Está ultra Mega protegido Porque La verdad es que Son las penas Del infierno Si uno pesca Salmones O cerca De las jaulas De engorda Que están en Puerto Mar De modo que Queda mucho Por trabajar Todavía En ese sentido Queda mucho Por avanzar Y dependiendo La autoridad De turno La verdad es que Va a depender De ellos Un poco Cómo se la jueguen Y ojalá Que todas estas Reformas Del código De agua El tema De la creación Del ministerio De medio ambiente Nos puedan ayudar En ir en pos De eso Porque si no Tomamos Acciones Ahora Ya Que nuestra región Por ejemplo Todavía no está tan invadida Por esa especie De aquí a unos 5 o 10 años más La verdad es que Ya no puede hacer nada Porque las especies Nativas Desaparecen Así de simple Entonces Evidentemente Eso va a generar Un impacto Al mediano plazo Importante Espero haber contestado A su pregunta Vamos con una segunda Ronda de preguntas Cortita Porque estamos Justos en el tiempo Dos preguntas más Si es que hay preguntas ¿No hay preguntas? Sí Ya ¿Quería hacer una Valentina Durán ¿Quería hacer una Un momento Una acotación Un comentario Estábamos acá Chicheando con la Profesora Verónica Delgado Ustedes fiscalizan También como Organismo Subprogramado Por la Superintendencia En Medio Ambiente Cuando hay Infracción A una RCA Y La Superintendencia En Medio Ambiente Debe Cuando con ocasión De un procedimiento De infracción Procedimiento Sancionatorio Constata Daño ambiental El titular Tiene la posibilidad De presentar Un plan De reparación Estoy hablando Del texto De la ley Porque en la realidad No está sucediendo De presentar Un plan De reparación Con lo cual Se suspende El ejercicio De la acción De reparación Por daño ambiental Y si se ejecuta Y si se ejecuta Satisfactoriamente Ese plan Que ha sido aprobado Por la superintendencia Y por el CEA Se extingue Esa acción Y lo que dice La ley De la super Es si es que No presenta Un plan De reparación Y la super Determinó Que había Daño ambiental Debe Ejercerse Lo dice así Como No dice Quién Debe ejercerse La acción De reparación Por daño ambiental Entonces se entiende Que la superintendencia Tiene que oficiar Al Consejo de Defensa Del Estado Yo les pregunté En una solicitud Por transparencia Y lo habían comunicado Como tres veces Hasta hace Hasta hace un tiempo Y la verdad Es que no les ha ido bien Porque es muy complicado Determinar Que hay daño ambiental Y un titular Difícilmente lo va a reconocer Porque inmediatamente Se viene la acción De indemnización De perjuicios Pero claramente Siento que es una necesidad Permitir alguna forma De reparación Del daño En ese administrativo Porque el daño Mientras antes Se repare Y se adopten medidas Mejores Pero me gustaría saber ¿Qué facultades Tienen ustedes Para ordenar medidas Que vayan En el sentido De la reparación Del daño ambiental O como lo queramos llamar? Ya ¿Sí? Mira La verdad es que Estamos también Bastante amarrados de mano Porque la Ley General De Peisca y Agricultura ¿No es cierto? Que es donde tenemos Que reenviarnos Para efectos de sanciones El artículo Si me falla la memoria 139 136 ¿No es cierto Que establece la figura Gracias profesora Establece ¿No es cierto La figura En que hay un daño ¿No es cierto Al medio ambiente A razón de Una negligencia En operar esto Lamentablemente Parte de la premisa De una acción dolosa Y ya esa sola figura ¿No es cierto? Para la Fiscalía Hoy día Probarla La verdad es que En materia penal Ya hay estándar De pruebas altas ¿No es cierto? Entonces además Recargarla con esta Intencionalidad Es compleja La verdad es que En ese sentido Al menos nosotros Como región Estamos bastante Atados de mano En ese sentido Debo Por eso Lo que señala al principio Los desafíos son bastante grandes Y quedan hartos por trabajar Tenemos algunas situaciones Donde nos han dado pie Como para Generar algunas acciones Pero ahí la instrucción Es reenviar siempre Al Consejo de Defensa Del Estado Y también creo Que es lamentable Que no haya Una especialización Todavía ¿No es cierto? De los colegas En respecto de temas De medio ambiente Derechamente ¿Ya? Eso creo que es parte De la tarea Que tenemos que hacer Todavía como servicio Bueno Agradecemos a nuestros panelistas Y los invitamos a pasar Al pequeño receso Que tenemos ahora Hay un coffee break Aquí a la salida Y el siguiente panel Comienza a las 4.40 Nos vemos El licantel pasó ahí Ahí se condenó Por eso Su chocolate No lo va a rechazar Es que es un chocolate